Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. No existe motivo para asegurar que las religiones fracasaron en su misión de religar al hombre con la verdad. En todas las religiones hay hombres de perfección que alcanzaron a religarse. La Gnosis no es una forma religiosa. Es el conocimiento iluminado de los misterios divinos. La gnóstica experiencia permite al sincero devoto autorrealizarse íntegramente. Entiéndase por autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. En todo el mundo, en todo el mundo, en España. poetas egipcios, pitagóricos antiguos, rosacruces medievales, templarios, masones primitivos y demás hermandades esotéricas cuya sola lista ocuparía docenas de páginas. Los códices mexicanos Papiros egipcios Ladrillos asirios Rollos del mar muerto Extraños pergaminos Así como ciertos templos antiquísimos Sagrados monolitos, viejos jerbolíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc. Ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que ayuda al alma a encontrar el religare Esta es la vieja doctrina de los primeros padres de la iglesia A esta doctrina pertenecieron De los caballeros del santo grial La vieja doctrina de los nazarenos De los peratas De los valentinianos De los justinianos, etc. Esta es la antigua doctrina que se conoció en todas las antiguas escuelas de misterios y que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos Esta es la ciencia secreta que se difunde públicamente para iniciar la edad de Acuario Esta es la doctrina secreta de nuestro divino Salvador Toda esta sabiduría gnóstica se haya encerrada dentro de la pistisofía La pistisofía fue publicada en latín en el año 1851 por Swart y Peterman con arreglo a un códice del Museo de Londres llamado Askeniano escrito en los primeros años del cristianismo En este libro sagrado el maestro Jesús el Cristo da instrucciones sobre el destino la caída y la redención de pistisofía el iniciado el alma buscadora de la verdad Pisti significa poder Sofía quiere decir sabiduría Valentín sabio gnóstico nacido en Roma en el siglo III escribió una gran obra sobre el mito gnóstico de pistisofía El mito gnóstico de Valentín nos muestra a los aeones surgiendo misteriosos de entre el espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas El mito gnóstico de la caída de Sofía la divina sabiduría alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma Toda la creación surge de la divinidad suprema de los gnósticos el agnostos teos dios desconocido el espacio abstracto absoluto la realidad una de la cual emanan los elohim en la aurora de cualquier creación universal El ojín es un nombre femenino con una terminación plural masculina es decir el coro de dioses creadores del universo es masculino y femenino a la vez El mismo nombre sagrado de Dios para los hebreos y oje, bauje encierra un jeroglífico masculino femenino La creación es la salida de las almas desde el pleroma el absoluto hasta la materia se cometen errores por inocencia y falta de sabiduría después el egoísmo se complica y viene la maldad convirtiendo el mundo en un valle de lágrimas el samsara de los indostanis Nuestra esencia que es el embrión del alma retorna mecánicamente de cuerpo en cuerpo sometida a los distintos poderes como ostinado, el ego y el poder rostro de león la ley divina, el karma y el dharma Estos poderes la oprimen y le dificultan el regreso al pleroma a la felicidad perpetua Según Filolao, el pitagórico siglo V antes de Jesús el Cristo los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia estaba enterrada entre el yo como en una tumba como castigo por algún pecado Platón testimonia también así que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba En definitiva el deseo origina el descalabro y el desorden y expulsan a nuestra esencia del ámbito de lo divino No solo es el pistisofía la caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas La pistisofía se halla latente dentro de cada uno de nosotros en nuestro universo interior Solo la muerte del ego nos permitirá desposarnos con pistisofía para ascender al aeón 13 el absoluto Observad el astro rey en su movimiento elíptico El sol se mueve de sur a norte y de norte a sur Cuando el sol avanza hacia el norte se celebra el nacimiento del niño sol Él nace el 24 de diciembre a la medianoche Débil y desvalido nace el niño del sol en este humilde pesebre del mundo en una de esas noches muy largas del invierno cuando los días son muy cortos en las regiones del norte El signo de la virgen celestial Virgo se eleva en el horizonte por la época de navidad y así nace el niño para salvar al mundo El cristo sol durante la infancia se encuentra rodeado de peligros y es a todas luces bien claro que el reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días pero él vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan Pasa el tiempo los días se prolongan y llega el equinoccio de primavera la Semana Santa el instante de la crucifixión del Señor en este nuestro mundo para dar vida a todo lo que existe Este es el drama cósmico que se repite de momento en momento en todo el espacio infinito en todos los mundos en todos los soles Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de Egipto Grecia India México etc. Se llora cada año la muerte de Tagmuth en Babilonia por esa época del equinoccio de primavera había también muchos lamentos sagrados entonces se lloraba por Adonis en Siria y en Grecia en Persia se celebraba la muerte de Mitra por la misma época del equinoccio de primavera Este gran drama corresponde con entera exactitud a todo individuo sagrado que mediante la revolución de la conciencia alcanza la iniciación de Venus y se convierte en héroe solar su vida se desenvuelve conforme al camino del sol Los iniciados de todas las edades los maestros de todos los siglos han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos aquí y ahora En Perú Jesús el gran Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente en la calle y a la luz del día para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos sin diferencias de raza, sexo, casta o color La religión cósmica vibra en cada átomo del cosmos porque palpita en el corazón de los soles en el corazón del hombre Todos los santos mártires vírgenes ángeles querubines serafines arcángeles potestades virtudes tronos son los mismos semidioses titanes diosas sílfides cíclopes y mensajeros de los dioses pero ahora con nuevos nombres los principios religiosos son siempre los mismos pueden cambiar las formas religiosas pero los principios no cambian porque sólo existe una sola religión la religión universal Las diosas Isis Juno Deméter Ceres Vesta Maya fueron entonces personificadas en la madre del hierofante Jesús la hebrea María fue una gran iniciada todas estas diosas madres bien pueden representar a la divina madre kundalini de la cual nace siempre el verbo universal de la vida